Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch, utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Sorte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Zed, la guía completa de Zed en la que os voy a explicar todo, absolutamente todo de Zed, combos, habilidades, maximizar habilidades, runas, objetos, objetos secundarios, todo, todo, counters también. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente ahora voy a explicar, a leer y a explicar las habilidades, esto es para la gente que no te da ni puta idea con Zed. Si ya sabéis jugar con Zed y queréis ir a los combos directamente, runas y build y tal, en pantalla os dejaré el minuto de los combos, ¿vale? Y al principio del vídeo ya os dejé los minutos de cada cosa, de la runa, de los objetos, por si queréis ir a por algo en específico y ya está, ¿vale? Pero bueno, yo creo que para aquel que haya venido a ver la guía y tal, os aconsejo que os la veáis entera porque a lo mejor aprendéis alguna que otra cosa, ¿vale? Y más si no tenéis ni puta idea de usar a Zed. Así que bueno, vamos a empezar con el tema de las habilidades, vamos a explicar las habilidades. Empezamos con la Zed, es precio por los débiles, me encanta este nombre. Cuando haces, realiza un ataque básico contra un enemigo con menos del 50% de vida, ¿vale? Inflige un 10% de su vida máximo como daño mágico. O sea, si cuanto más vida máxima tenga el objetivo, más daño le haces. Y digamos que siempre cuando tenga ese 50% menos de vida, ¿vale? Si tiene menos de su mitad de vida, pues entonces le haces más daño con un básico. Este efecto no lo puede aplicarse al mismo objetivo más de una vez cada 10 segundos, que si no le revientas al orto. Porque hace bastante daño, este básico. Es algo que tened en cuenta, ¿vale? Por eso mismo siempre intentad darle al menos un básico con Zed. Una vez lancéis el combo, darle un básico. Sí o sí, para activarle a la pasiva. Sobre todo cuando tenga menos del 50% de vida, evidentemente. Luego está el Shuriken, que es la Q, ¿vale? Tiene este rango, vamos a... Ahí está. Tiene este rango, la Q, ¿vale? Tanto Zed como sus sombras lanzan sus Shuriken, se infligió 220, más la de que tengáis de daño físico el primer objetivo al que atraviesa y 132, más la de que tengáis de daño físico a cada enemigo adicional, ¿vale? Digamos que si das con el Shuriken a varios enemigos a la vez, pues casi que mejor. ¿Qué pasa? Que los Shuriken los tiene también la sombra. Y sí, Zed crea una sombra, que es lo W, ¿vale? La pasiva es cada vez que Zed y su sombra golpean a un objetivo con la misma habilidad, o sea, sé, la Q o la E, por ejemplo, Zed obtiene 50 de energía. Pensad que la energía es muy importante con Zed, porque llega un momento en el que cuando tiras el combo te caes sin energía. Pero si consigues dar con las habilidades al objetivo, tanto tú como la sombra, pues entonces conseguís esa energía, ¿no? Solo se puede obtener energía una vez por habilidad lanzada, evidentemente. Pues una Q, una buena E y luego está la activa, ¿vale? La sombra de Zed se desliza hacia adelante y se queda en el sitio durante 5 segundos. Si Zed reactiva la sombra viviente, intercambias su posición con la sombra. El Shuriken es tan simple como tiene este alcance, ¿vale? Tú tiras un Shuriken a tomar por culo y infliges daño. ¿Qué pasa? Que lo bueno es que tú lo que puedes hacer es tiras tu sombra y entonces la Q la puedes ayudar tanto tú como tu sombra. Tu sombra no golpea, pero sí lanza las habilidades que tú lances hacia donde tú lo lances. Por ejemplo, yo vamos a poner aquí la sombra. Si yo la Q la tiro hacia aquí, la sombra la va a tirar hacia donde yo tenga el cursor, ¿veis? Si quiero dar a este, tengo que dar exactamente encima. Si quiero dar con la sombra y con su Q, tengo que dar exactamente encima del objetivo para darle yo y darle mi sombra, ¿vale? Pero hay mucha gente que a lo mejor tira la Q así. Y da Zed, pero no la sombra. ¿Veis que el Shuriken de la sombra ha ido por aquí? Es una de tío. Intenta, siempre que tire la sombra, a la hora de tirar una habilidad, tener el click encima del objetivo. Porque así te aseguras darle sí o sí al enemigo, ¿vale? Sin fallar ningún tipo de Shuriken, ni el tuyo ni el de tus sombras. Porque evidentemente, como tienes el click en ese objetivo, en ese justamente donde quieres lanzarlo, pues todos los Shuriken van a ir hacia ahí, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Está el tema de la E. Zed y sus sombras, ¿ves? Otra habilidad en la que la sombra hace algo. Ejecutan una cuchillada, que es una especie de volteretilla, ¿vale? Hace así, y hace daño en área a todos los circundantes, ¿no? Que inflige 170 más a la de que tengáis daño físico a los enemigos cercanos, ¿vale? A todos. Todos los enemigos que estén dentro de ese circulito que veis, pues, les hace daño. Cada enemigo alcanzado por la cuchilla reduce 2 segundos en el enfriamiento de sombra viviente. Sombra viviente es la W, ¿vale? Cuanto antes tenga la W, mejor, porque tiene bastante CD, la verdad. Pues digamos que si cuanto más enemigos alcance con el tema de la E, pues, antes tienes el tema de la W. ¿Y qué pasa? Los enemigos alcanzados por cuchilla de sombra sufren una ralentización del 40% durante 1,5 segundos, lo cual está bien. Pero lo bueno es que si los enemigos alcanzados por varias cuchillas no reciben daño adicional, ¿vale? Pero si una ralentización mayor, en plan, en vez de 40%, 60%. O sea, sé que si yo tiro a la sombra y me pongo a melee y doy con la doble E, o sea, sé, doy con la E con la sombra y la E conmigo mismo, entonces le ralentizo un 60%. Yo si tiro la E al enemigo, le ralentizo solo un 40%. En cambio, si uso la sombra y doy con la E con los dos Zed, ¿vale? Con la sombra y con el Zed original, ralentizo más. No hago más daño, pero ralentizo más. Pero que es lo bueno que cada enemigo alcanzado por la cuchilla reduce en 2 segundos en un fríamiento de sombra viviente. Así que me interesa siempre que, a poder ser, dar con la E en plan con las dos Zed. O sea, sé, con la sombra y con el propio Zed. Es el típico combo, ¿vale? Pone la sombra, tiras en el Shuriken, ¿vale? Ahí, por ejemplo, he tirado mal. Por eso os digo siempre que pongáis la habilidad justa encima del objetivo para no fallar el Shuriken. Otra cosa que no os he dicho, no sé por qué coño, es tú lanzas la W y si vuelves a clicar la W te teletransportas a la sombra, ¿vale? Solo una vez. Hasta que se acaba el CD y luego ya, pues. Vale, haces esto. Y que no, bueno, veis esta mierda verde que le sale a Zed, ¿no? Eso es un indicador de que puedes ir a donde está la sombra. Tener muy en cuenta que es algo que la gente no tiene en cuenta y no sé por qué coño, tú lo tiras. ¿Veis que la mierda esta es verde? Ahora se va a volver amarilla. Eso es un indicador de que queda poco tiempo. Y roja y entonces se pira, ¿vale? Ese indicador cuando se ponga amarilla es cuando la gente suele utilizar otra vez la W. Eso lo veremos en los combos sobre todo. Y en los combos pues tener en cuenta esto que os estoy diciendo. Bueno, el típico combo es lo típico. Tiras la Q, ¿vale? O si no, lo que puedes hacer es tiras la W, tiras el Shuriken para dar y te le transportas a la propia W para darle algún que otro básico. Evidentemente, no hay nada mejor que hacer que tirar la sombra, tirar la E para ralentizar al enemigo y entonces así no fallar el Shuriken, ¿vale? Tan simple como tal. Y entonces el Shuriken es más fácil darlo, ¿por qué? Porque el objetivo está ralentizado. Y una vez hagas ese combo, ¿vale? Haces esto, tal. Una vez eso, te abalanzas y tiras la E para ralentizar al objetivo, ¿vale? Ni más ni menos. Es bastante fácil. Definitiva. No se puede marcar a Zed como objetivo y se desliza hacia un enemigo cercano. Marcándolo, al cabo de 3 segundos la marca se activa e inflige una cantidad de daño equivalente a 132, dependiendo de la de que tengáis, más 55% de todo el daño infligido por Zed al objetivo mientras la marca está activa. O sea, si tú tiras la ulti y te haces interjetable durante un round 3 segundos y durante esos 3 segundos pues marcas al objetivo y entonces le puedes empezar a dar. Llega un momento en el que la marca explota. Pues cuanto más daño le hayas hecho con la marca puesta, pues la explosión es mayor. Ni más ni menos. El deslizamiento deja atrás una sombra que dura 6 segundos, ¿vale? Si cerra, activa la marca de muertos, o sea, es la ulti, intercambia su posición con la sombra. O sea, sí. Ya sabéis que si usáis la W podéis ir a la sombra marcando otra vez la W. Pues si tiras la ulti y vuelves a darle a la ulti, pasa esto, ¿vale? Si tú tiras la ulti a un enemigo, te haces interjetable durante 3 segundos y si vuelves a marcar la ulti, ¿vale? Te pones donde estaba la sombra anterior. Tan simple como eso, ¿vale? Tiras la ulti y ya está. Lo que se suele hacer que es, pensad que cuanta más sombras crees, más habilidades puedes terminar dándole al enemigo, ¿no? Más shuriken terminas tirándole. El típico combo es el de los 3 shurikens, que es, tiras la W, tiras tu ulti y entonces tiras la W, ¿vale? Ahí lo tira como el puto culo, pero tiras la W hacia el objetivo para que tanto tus dos sombras como el propio Zed den con el shuriken al objetivo, ¿vale? Algo tal que así, ¿vale? Por eso os digo siempre que tiráis la Q, intentar mantener el click encima del enemigo, ¿vale? A la hora de tirar el shuriken. Ese es el combo más fácil, ¿vale? Luego hay otros combos como a lo mejor si para que el objetivo no se lo espere, tiras el flash, la W, luego la ulti y luego haces lo mismo, ¿vale? Si el combo sería algo así, como tiras esto, tal, ¿ves? Y aquí ya haces lo tuyo. Ahí lo que haces es, digamos que el enemigo no se espera que tú aparezcas ahí de la nada, aprovechas el tema del flash junto con la W, tiras la ulti y así, digamos que lo marcas. La Q ahí la he tirado mal, ¿vale? Pero bueno, por eso os digo lo de mantener el cursor justo encima del enemigo. Ahí mantenéis el cursor encima y ya le dais con la E. Y que es lo bueno, que como una sombra, la sombra de W, está pegadísima al enemigo, tanto tú como tu sombra le dais con la E y entonces le ralenticéis un 60%. Puede ser mucha gente que lo que hace es... Yo os aconsejo tirar la Q cuanto antes por el simple hecho de que el enemigo evidentemente no es un bicho de madera que no se mueve. No es estático, se mueve. Así que la Q, digamos que si haces el combo de W, ulti y tal, tira el shuriken cuanto antes. Si quieres dar con los 3 Zed a la vez. Porque si no el enemigo se va a ir hacia atrás y a lo mejor esta sombra de aquí no consigue darle con el shuriken. Pero bueno, lo que se suele hacer también es, tiras esto, la ulti, ralentizas con la E y una vez ralentizado te es más fácil no fallar el shuriken. Si el enemigo se mueve, se mueve y ralentiza y entonces te es más fácil. Pero bueno, vamos ahora a ir con los combos más complicados de Zed. Y antes de ir con los combos deciros que evidentemente se suele jugar con prender. Y cuando tiras la ulti y todo ese... Ya sabéis que una vez tiras la ulti tienes que infligir todo el daño que puedas. Pues ahí es cuando se suele marcar al objetivo con el prender. Le metes el prender y ya le metes mazo de daño. Y por si no lo visteis, que no sé, ¿ves? Marcas al objetivo, le das de hostia, pones prender y al cabo del rato explota. ¡Pum! ¿Vale? 731. Eso es lo bueno, ¿vale? Cuanto más daño le vayas haciendo siempre y cuando esté con la mierda esta de la marca de la ulti, pues más daño termina haciendo la explosión. Por eso es lo típico de que una vez está marcado, si tiene poco de vida, si le quedan 100 de vida o así, tú te piras tan campante. Gracias a lo mejor a la sombra. Y ya está. Pues si tú haces esto, ¿vale? Y imagínate que le queda llana de vida, pues tirar la W, irte a esta sombra y luego tirar la ulti e irte a esta, ¿vale? Eso muchas veces sirve para marear al enemigo, ¿vale? Piensa que la W es la primera habilidad que tiras, antes que la ulti. La W es la primera que se va. ¿Veis? Veréis. ¿Ves? La sombra, la primera que se va es la W. La ulti es la que más dura. ¿Por qué? Es tan simple como es la primera habilidad que tira, la W. Luego ya tiras la ulti. Entonces la sombra esta es la que menos aguanta. Por lo que la gente lo que suele hacer es, cuando ya da de hostias, se va la W y vuelve a lanzar la ulti para irse a la sombra anterior, ¿vale? No sé si me habéis entendido. Es fácil de entender, yo creo. Y ahora vamos a ir con los combos de FED, ¿vale? De fácil a medio y de medio a difícil. Vale, este es el combo que se suele utilizar con FED cuando utiliza la sombra, ¿vale? Una vez a lo mejor utiliza la sombra, una vez estás contra un enemigo, ya sabéis que ZED no puede estar pegando al enemigo de continuo. Tiene que estar moviéndose. Es una de cuanto antes le metas todo, mejor. Por lo que después de utilizar el combo de la W y demás, se suele usar la E y luego un básico, ¿vale? Porque digamos que así cancela la animación. Se aprovecha bastante mejor. Este es un combo muy fácil, es muy típico, ¿vale? Un básico. Ya este combo es de dificultad media, ¿vale? Que es, tiras la W, ¿vale? O sea, la sombra. Pegas la sombra al rival. Cliqueas la E para hacer el golpe en área y que tu sombra lo haga. Y entonces así ralentizas al enemigo un 40%. Y justo después de lanzar la E, como el enemigo está ralentizado y es más fácil lanzarle el shuriken. Y no fallar ni tú ni la sombra. Porque está ralentizado. Pues entonces se tira el shuriken. Eso sí, la E y la Q la tenéis que tirar muy rápido. Porque el enemigo es estático. Por eso, amigos, se suele tirar la W y rápidamente tiras la E y la Q. Casi a la par. Porque con la E ralentizas y justo... Y mientras está ralentizado, casi... Si os dais cuenta, la E y la Q la tira a la milésima, ¿vale? Y es por eso. Porque así le das con los dos shurikens. Si te da mucho en lanzar un shuriken, piensa que la sombra se queda muy de... Bueno, la sombra. Tú te quedas muy detrás. Y a lo mejor la sombra sí le da con el shuriken, pero tú no. Y ya sabes que es mejor darle con los dos shuriken que con solo uno. Así que el combo sería algo así. Como le tiras la sombra justo casi encima suya. Tiras la E para ralentizar al enemigo. Tiras la Q para dar con los dos shurikens, tanto de la sombra como la tuya. Vuelves a cliquear la W para posicionarte donde estaba tu sombra que has tirado. Y entonces das un básico. ¿Vale? Es medio. Pero vamos. Es bastante fácil y yo hacer. Lo único que tienes que tirar la E y la Q muy rápidamente. Vale. Esto es algo que os comenté antes. Esto es lo que se utiliza la R muchas veces para joderle la habilidad a un aliado. A un aliado, joder. A un enemigo, ¿vale? Imaginaos como el caso este. Twisted Fate justo te vas a tunear con la carta amarilla. Pues justo cuando la gaste tiras la ulti. Y entonces no te stunea. Porque te haces interjetable durante tres segundos. Y entonces la carta ya sí te la ha tirado, pero en sí no te stunea. Esto sirve también con habilidades como la ulti de Sindra. Sindra te tira la ulti y justo tú tiras la ulti y le jodes su ulti, ¿vale? Esto se suele utilizar, yo que sé. Cuando a lo mejor un 3 justo te va a tirar la Q y ves que te va a dar sí o sí. Pues tiras la ulti y entonces la Q no te termina dando cosas por el estilo, ¿vale? Esto digamos que es para cancelar la habilidad del enemigo. Y siempre se suele utilizar con un stun. Que justo un horn a lo mejor te va a dar con la ulti. Y pues justo tiras la ulti tuya y entonces su cabra o lo que coño tire. Pues no te da, ¿no? Son cosas por el estilo, ¿vale? Ejemplos a tener en cuenta. Pues la R se utiliza muchas veces para eso. Para cancelar habilidades del enemigo. Vale, luego está este combo, ¿vale? Que es medio también, pero es un poco más complicado. La gente normal y corriente lo que habría hecho es tirar el flash. Luego la E para ralentizar y a lo mejor el shuriken para no fallarlo. O algo por el estilo. O el shuriken o a lo mejor el flash. Y luego ya el shuriken y la E y tal. Cosas por el estilo. ¿Qué pasa? Que hay un truco con Zed, ¿vale? Esto se suele utilizar en early game. En plan cuando eres nivel 3, nivel 4, nivel 5. Como mucho cuando no tienes la ulti. Y quieres reventar al enemigo. Así le sacas más provecho. Que es lanzas la Q. Y mientras se está haciendo la animación de la Q. De lanzar el shuriken justo lanzas el flash rápidamente. Y entonces el shuriken los lanza. Una vez lances el flash. Pero cancela la animación del propio shuriken. Y entonces la E se realiza mucho más rápido. Como veis aquí en el vídeo, ¿vale? Yo lo creo que lo tengo en cámara lenta. Pero lo que hace es lo bueno, ¿vale? Tú haces el combo y entonces la E lanzas al momento y con el básico. Como veis en un segundo termina lanzando el Q flash básico. A lo mejor en un segundo con cinco le has metido esas tres cosas. ¿Vale? La Q, la E y el básico. Y todo gracias a la cancelación de animación de la propia Q. Gracias al flash, ¿vale? Es un pequeño combo con Zed. Sobre todo en early game viene muy bien. Y es el combo que se suele hacer con él. Luego este combo es un poco más complicado, ¿vale? Porque es difícil y es el del triple shuriken, ¿vale? Con Zed, pero sacándole el máximo partido. Ya sabéis que en la W tú lanzas una sombra y si le vuelves a cliquear vas a esa sombra, ¿vale? Pero si no la vuelves a cliquear la sombra se queda ahí creada y tú no te teletransportas a la sombra. Pero tiene un cooldown. Tú empiezas con la W, que os lo dije en el vídeo. Tiras la W, tiras la ulti y entonces sois tres Zed. ¿Por qué? En este momento sois dos sombras y un Zed. Digamos que se podría decir que sois tres Zed. Entonces al lanzar un shuriken, el shuriken es triple. Si das con las dos sombras y con el tuyo, pues es un shuriken triple. Y entonces le haces muchísimo daño al enemigo. Y entonces en ese momento lo que haces es, tiras la W, tiras la R, ¿vale? Y entonces sois tres. Entonces lanzas la E para ralentizar al enemigo. Cancelas la animación porque es muy fácil hacer lo que os dije antes. La E junto con un básico, ¿vale? Por eso mismo os comenté el combo al principio de la E junto con un básico. Porque digamos que es súper rápido. Haces la E básico. Digamos que medio cancela la animación. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces aprovechas la E junto con el básico y luego tiras el shuriken para intentar no fallarlo. ¿Por qué? Porque gracias a la E el enemigo está ralentizado. Como le has dado con la E junto con tu sombra, tu sombra y tú entonces en vez de ralentizarla un 40%, le ralentizas un 60%, que es bastante más. Y entonces el shuriken no lo fallas. ¿Qué pasa? Que te da tiempo de sobra a dar un básico de más. Aquí perfectamente en vez de E básico Q, podrías haber tirado E más Q. Pero si le quieres sacar más provecho aún, es E básico y luego ya la Q, ¿vale? Es un poco complicado. Sí que es verdad. Es complicado, pero yo os aconsejo que lo entrenéis en la herramienta de prácticas, ¿vale? El combo este. No lo os olvidéis del básico. Me parece una tontería, pero se nota. Y luego ya entonces tiras la Q para dar un triple Q y justo cuando tiras la Q, en la propia animación de la Q, tiras otra vez la R para teletransportarte. Pero la Q se hace. Digamos que hace una cancelación de Q. Como veis aquí, a la hora de hacer la Q, la hace rápidamente, tira la Q y entonces tira la R. El shuriken ya sale, ¿vale? Te teletransportas a tu R y luego rápidamente vuelves a cliquear en la W para ir a la sombra de tu W y ponerte a melee con el campeón. Porque la gente no se suele esperar, porque cuando tú usas la R, por ejemplo, en este momento, cuando tú utilizas la R, lo ha hecho para atravesar el muro. La gente, cuando tú tiras la R otra vez y desapareces, la gente no se suele esperar que vuelvas otra vez a meterte. Entonces, ahí es cuando utilizas otra vez la W para teletransportarte a la sombra de la W. ¿Qué pasa? Como os dije en la explicación de las habilidades, la W, la sombra de la W dura poco. Dura menos que la propia ulti. Por eso mismo, el combo tenéis que hacerlo muy rápido, ¿vale? Como tardáis un segundito más, se os jode. Si os dais cuenta aquí, a la hora de tirar la W, ¿vale? Tira la ulti y tal. Veis que el triángulo es verde, ¿no? El triángulo este de aquí es verde. ¿Y qué pasa? Que antes de que se convierta en amarillo es más o menos cuando te da tiempo a hacerlo. Este combo se puede hacer incluso un poquito más lento porque te da tiempo. Pero pensad que la W tampoco dura tanto como la sombra de la R. Sin más que nada, porque se suele utilizar la W antes que la R. Entonces, la sombra dura menos. Pero es lo que se suele hacer, ¿vale? Se hace el combo este, desapareces y vuelves a aparecer gracias a la segunda W y ya entonces das un básico de más. Parece que no, pero es bastante daño. Y la gente no se lo suele esperar, ¿eh? Además, es un daño plus que haces porque la marca aún está puesta. Por eso mismo este combo lo tienes que realizar un poquito rápido. Y luego para finalizar está este combo, ¿vale? Que sí que es un poco más complicado. Que es el simple hecho de, tiras una W y a la hora de tirar la W y de estar teletransportándote, tiras la Q rápidamente, ¿vale? Como vemos ahora. Tú tiras la W. Justo cuando tiras la W, tiras el Shuriken, porque digamos que una vez ya estés creando la sombra, si tiras un Shuriken, la sombra ya la va a lanzar el Shuriken sí o sí. Evidentemente, el primer Shuriken no le va a dar, pero el segundo sí, el de tu sombra. El tuyo no le va a dar porque no llega, como habéis visto, el rango no llega. Pero el de la sombra sí que llega. Entonces esto es más que nada para lanzar la W rápidamente. De ahí tiras la Q, la sombra da con la Q y rápidamente vuelves a activar la W. Es como un W-Q-W y ya te pones al lado del enemigo. Y cuando te hayas teletransportado con la W, tiras la R rápidamente. Esto tiene que ser muy rápido, ¿vale? Es W-Q-W otra vez para posicionarte cerca del enemigo. Entonces rápidamente le tiras la ulti. Y entonces ya le das con la E para ralentizar al enemigo, ¿vale? Ya sabéis que así ralentizas al enemigo con la E. ¿La putada cuál es? Que si la sombra, como estás un poco más alejado, solo das con una E, no das con dos. Entonces el enemigo en vez de ralentizarse 60%, se ralentiza un 40%, pero merece la pena. Entonces, ¿qué pasa? Le aplicas el daño de la E del propio Zed, no de la sombra. Y luego te da tiempo a dar un básico y otro, ¿vale? Te da tiempo a dar uno o dos básicos. Yo os aconsejo dar dos básicos porque así maximizáis la explosión de la ulti. Muchas veces, si el enemigo en este caso tiene muy muy poca vida, entonces no le deis esos dos básicos porque es tontería. Pensad que luego la ulti eclosiona, revienta. Si ya le habéis hecho mucho daño, pues, y le queda poca vida, dices, en cuanto explote la habilidad lo mato. Porque he visto mucha gente que intenta hacer todo el daño que puede cuando tiene la ulti, que está bien. Pero hay veces en el que ya solo por la simple explosión va a morir. Con que le hayas metido una E y un básico ya muere. Porque tranquilo, no le tienes que dar otros dos básicos de más, ¿vale? Por eso mismo. Entonces lo que hace es, después de lanzar los dos básicos, ¿vale? Darle dos básicos más o menos, siempre y cuando te muevas, no te quedes estático, evidentemente. Vuelves a tirar la R para posicionarte donde estaba la sombra anterior, ¿vale? De la propia R. Porque ves, aquí tira la R y se queda aquí la sombra de la propia R. Entonces te da tiempo a dar dos básicos. El click se convierte en rojo. ¿Veis el triángulo? El triángulo en vez de verde se hace rojo, ¿vale? A la hora de estar aquí, veis que ya se hace rojo. Entonces ahí es cuando tenéis que tirar la ulti. ¿Por qué? Porque es verde, pasa amarillo y de amarillo ya pasa rojo. Y en rojo ya desaparece, ¿vale? Y entonces no puedes volver a la sombra anterior. Porque imagínate que esto, tú te metes de abajo de una torre. Tiraste este combo y cuanto más tardes en tirar la R, más daño te terminas comiendo de la torre, por ejemplo. Así que lo más fácil es, cuanto más rápido hagas la combo, mejor. Porque así antes de japa más daño le haces y menos hostias te llevas. Y este es el combo más complicadillo, así por así decirlo, de Zed, ¿vale? Pero bueno, tanto este como el anterior eran bastante complicados, ¿vale? En cuanto a dificultad yo creo que es más de lo mismo. Y esto lo puedes fusionar junto con un buen flash, ¿vale? Puedes hacer lo que os comenté antes del flash más la E del principio. Podéis utilizarlo perfectamente junto con el combo este. Pero entonces es un poco más complicado. Porque entonces tienes que utilizar el flash junto con la W. Hacerlo en plan mejor. Para así con la E dar doble E. En plan, dar al enemigo. Por ejemplo, si tú tiras el tema del flash la W, la W está a melee contra el enemigo. Y entonces metes dos E en vez de solo una. Pasa una tontería, pero bueno, eso ralentiza un 60%. En vez de un 40% te puede ayudar bastante. Pero bueno, con el daño que tiene Zed no se suele gastar el flash para eso. Eso suele ser más para el early game. Pero bueno, espero que os haya rentado el tema de los combos, ¿vale? Vale, vamos a ir con las runas de Zed. Estas son las runas que más se utilizan con Zed, ¿vale? La de electrocutar siempre se han utilizado con él. Pero últimamente se están usando más la de conquistador porque renta un poco más, ¿vale? Dependiendo también de contra quién te toque eso. Pero bueno, vamos a ir con sus runas principales y luego comentamos las otras. Tenemos electrocutar. Golpar a un campeón con tres ataques o habilidades diferentes en un margen de 3 segundos. Cae un rayo al cielo y le haces más daño, ¿vale? Te un enfriamiento de 25-20 segundos. Es perfecto para hacer. Zed lo que busca es deletar a un enemigo. Le tiras todo, ¡prum! Le cae un rayo al cielo y te piras. Y le revientas. Pues imaginas, el daño de electrocutar más la pasiva de Zed, más la marca de la ulti, más el daño de la Q y la E. Digo más que es mucho, es el típico asesino para reventar a un objetivo. Más que a varios a la vez, suele ir a por un objetivo, le tira todo, le revienta el orto y se pira. Por eso mismo, la ulti de Zed es muy importante. Y por eso mismo lleva esta runa aquí que ahora comenta. Bueno, vamos a ir con la otra runa que es Abra sangre, ¿vale? Te curas cuando dañas a un campeón enemigo. Zed es un campeón que incluso en línea pokea mucho. Una buena sombra, una buena Q, una buena E y terminas pokeando. Así que digamos que te terminas curando bastante, dependiendo del daño de ataque que tengas o del pH. El poder de habilidad no va, es full AD. Así que bueno, digamos que te curas bastante gracias a la AD. Luego, colección de lobos oculares. Cuanta más asistencias y kills vayas teniendo, pues más daño vas haciendo, ¿vale? Hasta que llegas al tope y entonces te dan un 6 de daño de ataque, ¿vale? Al completar las 10 acumulaciones. Se ganan las acumulaciones por lo que os he dicho, matando o asistiendo. Y Zed es muy bueno haciendo run. O sea, si tú pusieras la línea de mí, te vas a otra línea y aprovechas, ayudas a alguien y a lo mejor matas. Sueles matar o te llevas un asist. La verdad es que la kill te la sueles llevar tú porque Zed mete un huevo. Pero bueno, si no te la llevas de igual. Si tienes un globito de estos oculares y entonces consigues un poco más de daño, ¿vale? Digamos que esto es un potenciador de daño. Luego el T-Stack al ser de definitivo. Por tu definitivo obtienes un 5% de reducción de enfriamiento y un 4% adicional por cada acumulación de caza de recompensa. Se consigue la primera vez que logres un asesinato de asistencia de cada campeón enemigo. O sea, si es 5. El máximo de caza de recompensa son 5, ¿vale? Y digamos que esto es para tener cuanto antes la ulti, ¿vale? Sí que es verdad que obtienes una reducción de enfriamiento en todas las habilidades. Tienes ante la Q, ante la W, ante la E y ante la ulti. Pero esto es principalmente y es primordial para la gente que tire mucho de su ulti. Por ejemplo, un Nocturn. Nocturn, esta runa es primordial porque la ulti de Nocturn, cuanto antes la tengas, mejor. Pues con C le pasa lo mismo. Cuanto antes tenga la ulti de C, mejor. Porque más la aprovechas. Siempre que te haga la ulti, intenta tirarla. Pues por eso el cepillo está runa aquí. Y luego en las secundarias, ¿vale? Vamos a ir con Brujería Transcendencia. Obtienes un 10% de reducción de enfriamiento, ¿vale? Al alcanzar el nivel 10. Que a porcentaje de reducción de enfriamiento de C, del límite, se convierte en más daño, ¿vale? Digamos que el límite está en 40% de reducción de enfriamiento. Para que la gente no lo sepa. Pues digamos que si superas ese 40%, pues la reducción de enfriamiento se convierte en DA, ¿vale? Si tienes a lo mejor un 50% de reducción de enfriamiento, ese 10% se convierte en daño, ¿no? Es un poco tontería porque creo recordar que no consigues el 40% con C, o al menos lo consigues, pero no lo superas. Pero bueno, digamos que esto es más que nada porque ya de por sí obtienes un 10% de reducción de enfriamiento al nivel 10. Ya de por sí. Y al nivel 10 es cuando más agresivo vas a jugar con C. Y luego es el piroláser. Tu sienta tu habilidad con daño, prenda de fuego a objetivos e infringe 15-35 de daño mágico adicional. Tiene un enfriamiento solo 10 segundos. Lo bueno de C es que no gasta maná, gasta energía, pero no gasta maná. Y la energía se recupera mucho más rápido que el maná. Entonces es muy fácil. Tú estás en línea. Es muy fácil tirar una sombra y con la sombra dar un shuriken al enemigo. Solo con hacer eso ya le has prendido fuego y ya le haces el daño de piroláser. Por eso mismo está tan rota esta runa. Es más, para fase de líneas, pero incluso cuando te enfrentas a cualquiera, pues le prendes. Digamos que esto es un acumulativo de daño. Imagínate que le tiras la ulti. Pues todo lo que sea. Aumentar ese daño a la hora de golpear al enemigo, pues es mejor porque entonces aumentas el daño de la marca de la ulti. Ya os lo comenté en las habilidades. Pues por eso piroláser va bastante bien. Porque va haciendo más daño y quieras que no es un acumulativo también. Pero vamos, aún así es más que nada por el tema de fase de líneas. Porque es así. 10 segundos de enfriamiento. Tiras WQ. Sigue farmando, sigue farmando. WQ. Sigue farmando, sigue farmando. ¿Y qué pasa? Que si le das al campeón con los Zuri y que no con la E, pues le prendes fuego con piroláser y coño. Toca las pelotas. Es un pocador nato. Parece que no, pero Zed sí que puede llegar a tocar los huevos. Y luego fuerza atable, fuerza atable para tener más daño, más AD. Y luego resistencia mágica. ¿Por qué? Porque Zed se suele jugar mid. Puede jugar top, pero se suele jugar mid. Y en mi suelen salir personajes APs de poder de habilidad. Si por algún caso él te sale un talo y el jungla enemigo es un AD también y tal, pues pídate armadura. Pero si te toca contra un AP, pídate resistencia mágica. Pero estas son las runas más utilizadas en meta actual. Y luego están estas otras runas, que últimamente se están jugando bastante más con Zed. Que son la de conquistador. Digamos que los ataques básicos o hechizos que infligan daño a un campeón enemigo otorgan dos acumulaciones de conquistador durante 6 segundos. Lo que otorga 2,5 de fuerza atable, o sea, ese más AD. Por acumulación. Se acumula hasta 10 veces y los campeones a distancia solo obtienen una, bueno, esa melee, el Zed. Así que consigues dos acumulaciones. Y con el máximo de acumulaciones curas un 15% del daño que infliges a campeones. Flipad. Imaginaos que tiréis la ulti, ¿vale? Tenéis el máximo de acumulaciones de conquistador, ¿vale? Y tiráis una buena ulti, ¿no? O el simple hecho, tiras la ulti, tiras todas tus habilidades, das unos cuantos básicos, consigues el conquistador entero y te curas una puta salvajada. Esto es más que nada para aquellos combates en los que las teamfights se vayan a prolongar mucho. Si tú vas a matar a alguien y ya está y te piras, pues es mejor electrocutar. Si la pelea se va a prolongar un poco y vas a seguir en acción y tal, conquistar viene bien. Porque una vez consigas el máximo de acumulaciones, las puedes mantener. Y entonces seguir aprovechándote de esa cura de continuo, ¿no? Porque con el máximo de acumulaciones curas un 15% del daño que infliges. Cuando tienes el máximo, si sigues dando Q, C, tal, algún básico, te terminas curando una bestialidad, ¿no? Así que lo he dicho, ¿vale? Por eso mismo, últimamente, se está jugando más conquistador que prender, que electrocutar, que diga. Pero a mí me gusta más electrocutar con C, ¿eh? Pero os aconsejo que probéis una y otra y me dejéis en los comentarios qué os parece. Luego, claridad mental, los asesinatos, asistencia, cosas que es muy fácil con C, porque es un asesino. Restarán un 20% de tu energía máxima. Esto viene muy bien porque hay muchas veces con C que quieres hacer un comité casi sin energía, porque a lo mejor fallas los shuriken o fallas, yo que sé, la E, que es complicado, pero es más los shuriken. Si fallas los shuriken, imagínate, no te regeneras tanta energía y entonces a lo mejor te jodes. Pues al eliminar a alguien, pum, se te llena otra vez la barra de energía, ¿no? Bueno, se te llena bastante energía. Y quieras que no, eso te ayuda a poder tirar otro combo más. Imagínate que tú tiras el combo entero de la W, la Q, la E, tal, y te quedas sin energía. Pero entonces matas al enemigo y recuperas mucha energía y entonces puedes ir a por otro, tirar una buena W, una buena Q, una buena E, tal, a otro objetivo, ¿vale? Luego leyenda tenacidad. Esta se pilla porque la tenacidad lo que hace es reducir todo aquello que te stune, te ralentice, todo CC, ¿vale? Y hace lo que más le jodes el CC, ¿vale? Imagínate que con Zed vas a hacer el combo y pum, te stunean, te quedas quieto y ya te revientan el orto. O vas a hacer el combo y Lulu te tira un W y te hace animalito a la mierda, ¿vale? Por eso mismo cuanto más tenacidad tenga mejor. Luego golpe de gracia, ¿vale? Aquí hay dos runas que se suelen pillar. Esta es la que se suele pillar. Infliges un 8% más de daño a los enemigos por debajo del 40% de vida, perfecto. Esta tiene mucha insinencia con la propia pasiva de Zed, que es cuando tiene menos del 50%, el siguiente básico hace un huevo de daño. Pues gracias a golpe, gracias a ese básico, parece una tontería, pero joder, se nota un huevo más. Como tengo un 40% de vida y le des el básico ese, dices, ¿qué coño? Porque es como que es un sumando, ¿no? Digamos que esto es para todo asesino, para deletear, ¿no? Pero luego está, está derribado. Infliges un 5% o 15% más de daño contra campeones enemigos según la vida máxima que te saquen. Zed es asesino, no es nada tanque. Si en el equipo enemigo hay cuatro tanques, imagínate, hay cuatro personajes que aguantan muchísimo, pues pídate derribado porque la aprovechas bastante más, porque te sacan tanta vida que entonces les hace más daño. O sea, si en cambio su equipo ves que a lo mejor hay un tanque o dos, pero todos los demás no aguantan mucho, una Leblanc, una Kidling, una Soraka, que son campeones que no aguantan, pues entonces pídate de golpe a gracia. Y luego la secundaria ya os expliqué estas dos, ¿vale? Esto por el CD de la ulti y habilidades, y esto para ir consiguiendo más daño cuando asistes o matas. Y luego, evidentemente, estas ya las hemos hablado antes. Esta es la otra página de runas. Vosotros elegid, pero yo me quedo con la primera, con la de electrocutar, pero últimamente parece ser que está más rota la de conquistador. O sea, así que, pues, la probáis y me dejéis en los comentarios qué opináis. Vale, pongo aquí la camp, no creo que molesta, a lo mejor no molesta con los objetos iniciales, pero bueno, ahí la dejo. Vamos a empezar con los objetos iniciales, ¿vale? Puedes empezar o de manera agresiva o de manera defensiva. Si te toca en mid un campeón que te va a estar pokeando y te va a estar jodiendo mucho, pues píllate algo como esto, ¿vale? Escudo de Doran, porque te da vida, restauras vida y encima bloqueas el daño, te da vida adicional y todo eso, ¿vale? Esto es para aguantar un poco más en early. Si vas a estar jodido de línea, pídate esto. Pero se suele empezar con esta de aquí, ¿vale? Con espada larga. Se suele pillar espada larga y todas las potis que puedan, suelen ser tres, ¿vale? Diez de daño y las potis que tengas. Y con eso ya vas tirando. Ahí te pillas el guard amarillo. Yo os ensejo que no os cambies nunca el guard, ¿vale? Siempre mantener el amarillo o casi cualquier mid. Porque los guards son muy importantes. Pensad que en mid os pueden gankear desde los dos francos, porque en bot solo te os pueden gankear desde la izquierda, ¿no? Si a lo mejor eres del equipo de la izquierda, pues te pueden gankear por el río. Y en top igual, pero el otro lado es una puta pared. Nadie te va a gankear por ahí, ¿vale? Digamos que en cambio mid, tanto un lado como el otro están abiertos. Estás en medio de los dos ríos. Así que te pueden gankear por los dos lados. Por eso mismo los guards estos son muy importantes. Cuanto más guards tengas por ahí puestos bien puestos, mejor. Por eso mismo es muy importante pillas un ping. Tener siempre un puto ping puesto, que la gente no lo hace. Poner un puto ping, ¿vale? O lo compráis, aunque cuesta 75 de oro. Os jodáis. Lo compráis y lo ponéis en una zona que os da visibilidad y creáis que no lo van a destruir o que van a tardar en destruirlo, ¿vale? Porque esto, si no lo destruyen, se queda ahí para toda la vida, ¿vale? Así que este ping es súper importante. La gente nunca lo compra. Si llevas mid, pídate un ping, sí o sí. Y ponlo. Ten un ping siempre puesto en el puto mapa, sí o sí. De igual la línea que seas, ¿eh? Pero el mid es más importante. Y luego está la build principal, ¿vale? En el orden correcto. Se suele pillar, se suele empezar con la Yohumu. Que lo que te da es 55 de daño, 10% de reenfriamiento. Antes así tienes ante las habilidades letalidad. Lo que hace la letalidad es como una especie de penetración de armadura, pero base. La penetración de armadura escala por cuanto más armadura tenga el enemigo, más daño le hago. Entonces, cuanto más tanque sea, más le reviento. En cambio, la letalidad está hecha para hago más daño a los campeones que sean squeezy, ¿no? Los campeones que no aguanten una mierda. Caitlyn, Soraka, todos aquellos campeones que tengan poca armadura o que tal, pues digamos que con letalidad les revientas el orto. La letalidad está hecha, es como una especie de penetración de armadura, pero para los que no tienen que hacer armadura, ¿vale? Es más, dependiendo de la armadura base del enemigo. No es cuanto más armadura tenga más daño, eso es penetración de armadura. En cambio, letalidad es lo que os he dicho, ¿vale? Digamos que para matar a personajes que no aguantan es la hostia. ¿Por qué está tan roto esto? Porque esto te da, ya de por si fuera de combate, te da más 40 de velocidad de movimiento. Perfecto para hacer run, irte a otras líneas y ayudar. Luego, cuando activas el objeto, corres mucho más, un 20% de velocidad de movimiento y la capacidad de moverte a través de unidades. Eso es para que no te hagan body block, ¿vale? Si hay minos de por medio, cualquier campeón de por medio, pues digamos que la atraviesas. No te hacen body block, no te pueden parar. Y quedas ganado, pues te otorga un 20% de velocidad de movimiento durante 6 segundos al activar el ítem. Esto es perfecto para cuando vas a gankear, ¿vale? Cuando haces run, pues lo tiras de puta madre. Incluso en la propia línea, si te metes a por alguien cuando ya tengas la ulti, perfecto. Vale 2.900 de oro, así que más o menos cuando tienes la Yohumu y las botas es cuando más o menos ya tienes la ulti en el nivel 6. Entonces ahí ya aprovechas mucho a Yohumu a la hora de entrar a por alguien, ¿no? Porque no se lo espera. Si tienes un buen flash y Yohumu, la gente no se espera. El que le tires el combo o tal. Bueno, la Yohumu también se puede utilizar para escapar. Tiras el combo entero y para que no te pillen o a lo mejor incluso para divear. Si diveas en mejor torre, tiras la Yohumu cuando ya has tirado el combo entero con la ulti. Y así corres más a lo Naruto porque hace así con los brazos y con la mazo. Y entonces se escapa, ¿no? Luego están estas botas, las de Mercuriales, ¿vale? Que esto es más que nada por si una. Ahí te toca una P en el equipo enemigo, ¿vale? Si hay una P en el equipo enemigo, pues lo que hace es dar resistencia mágica. Perfecto. Así aguanta más contra el daño a P. Pero lo bueno de esto es que te da tenacidad. Ya os dije lo que era la tenacidad. Reduce un 30% la duración de aturdimiento, ralentización, inmovilización, provocación, miedo, silencio, cegar, a cambio de forma, etc. ¿Vale? Toda esa mierda. ¿Qué pasa? Si en el equipo enemigo hay mucha AD, te puedes pillar hasta vinilla porque bloqueas daño a AD, ¿vale? Y si no, te puedes pillar la botajonia. Últimamente estoy viendo muchos C con botajonia. ¿Por qué? Porque te dan reducción de enfriamiento y reduce un 10% los enfriamientos de los hechizos de invocador. O sea, sí que el prender y el flash los tienes antes. Por lo que el combo con C de tirar el prender junto con la ulti y el combo entero, pues... Se agradece. Además, como esto te da 10% de enfriamiento, más el enfriamiento que te daba la runa de cazador definitivo, se llamaba, creo, la de CD, vamos. Y todas esas mierdas, si lo sumamos, terminas teniendo bastante CD. Así que, oye, pues no viene nada mal. Junto con la runa de trascendencia, por ejemplo, pues tienes más CD aún. Por eso mismo, ¿vale? Yo muchas veces en vez de esta me pillo esta botas, ¿vale? Pero esta botas es más que nada por si estás jodido, tiene mucho CC o mucho AP en el otro equipo. Pero para vuestros colores. Luego vamos a ir con esta... Si estoy moviendo los objetos continuos, es que el texto se me buguea, ¿vale? Aquí está Filóscula de Tractar. Daño, reducción de enfriamiento, la letalidad, ¿vale? Después de no ser visto durante al menos un segundo, tu siguiente ataque básico contra un campeón enemigo infringe mucho más daño, ¿vale? Y lo ralentizo un 99% durante 0,5 segundos. Imaginaos, esto junto con la pasiva de C, vamos. Revientas al enemigo. Esto es más que nada para... Nadie te debe, estás en hierbas y le lanzas el combo entero a un enemigo. Digamos que el básico que le das, ¡pua! le revienta, ¿vale? Digamos que le quitas mucho y encima le ralentizas. Y te es mucho más fácil, no fallan los Hurricanes, por ejemplo. Y luego aprovechas más el ralentizado de la propia ETA también y etc. Luego el Filón de la Noche. Vida, daño, más letalidad. Pero lo bueno es que te otorga un escudo de hechizo que bloquea la siguiente habilidad enemiga. Tú no sabes lo importante que es esto. Ced pensar que es un enemigo que de repente aparece de la puta nada, te tira el combo entero y se pira. Imaginaos que te tira el combo entero y te intentan stunear. Pues tienes una especie de bola que inhibe esa habilidad. Solo una habilidad, ¿vale? Pero la inhibe. Pues imaginaos, tú apareces de la nada, te metes a full y te intentan tirar cosas. Te tira una habilidad y la primera habilidad no te hace nada. A lo mejor gracias a este escudo eres capaz de realizar el combo entero sin que te toquen tan siquiera o sin que te stunen. Digamos que esto es mucho para lo que ayuda es a eso, a meterte, a reventar a alguien y pirarte. Sin que te stunen, te inmovilicen y esas mierdas. Esto es mucho más importante de lo que la gente se piensa. Luego incluso para pokear es mejor porque si te están pokeando y tal, bueno. O sea, a lo mejor una sienta que intenta pokear con una E, pues a lo mejor te tira la E y como tienes el escudo no te stunea. Digamos que para entrar a por alguien es la hostia este objeto. Luego tenemos la cuchilla negra, ¿vale? Vida, daño y reducción de afriamiento un 20%. Por eso mismo os dije lo de las botas de Jonia. Si tienes la botas de Jonia, más lo que leímos antes de las runas de dominación que te da para la definitiva y reducción de afriamiento, más luego la runa de brujería, la de trascendencia que te da más reducción de afriamiento, etc. Al final terminas teniendo más reducción de afriamiento, más del 40%. Y entonces se convierte en AD siempre y cuando te has pillado la runa de la que hablamos antes. Lo que hace esto es que cuando infliges daño a un enemigo corres más, ¿vale? Corres más y ya no es solo eso, sino que encima le vas reduciendo la armadura. Reduce la armadura un 4% durante 6 segundos. Se puede acumular hasta 6 veces hasta llegar a un 24%. Esto va muy bien con la runa de conquistador. Digamos que cuanto más alargue la pelea, ¿no? Más cargas tienes de conquistador hasta llegar a 10. Y bueno, al ser las cargas del conquistador son 10 cargas, 10 acumulaciones. Y estos 6, digamos que terminas consiguiendo las de conquistador y las de cuchilla negra. Casi a la par, ¿no? Digamos que por eso mismo también se le suele pillar a veces la de la runa de conquistador porque no va del todo mal. Es que me están poniendo en nervios. Me están enviando whatsapp sin parar y no deja esto de vibrar, coño. Lo que os decía, ¿vale? Lo bueno de cuchilla negra es eso, ¿vale? Va reduciendo la armadura. Esto está muy bien por si hay un personaje tanque, ¿vale? Contra el típico tanque, un gare en un mundo o campeones así que aguante mucho. Pues cuchilla negra viene bastante bien. Le reduce la armadura y así le hace más daño. Y encima cuando haces un ataque básico corres más. Y si asistes o matas a ese enemigo, a un enemigo, pues corres mucho más aún, ¿vale? Durante 2 segundos. Parece una tontería, pero esa bonificación te pone a venir muy bien. Sumar esa bonificación de velocidad de movimiento más la de Fjoumo. Y luego está este último ítem, ¿vale? Que es recordatorio y letal. Daño, penetración de armadura, percepito contra tanques, pero se suele pillar por las heridas graves, ¿vale? Cuando tú ya infliges daño a un enemigo, dura 5 segundos. Y heridas graves, digamos, que reduce todo tipo de curación. Que se lo tiras a un Twitch, ese Twitch tiene menos robe de vida si tiene la sanguinaria. Si una sola que le cura, le cura menos. Si un Kaplan se come la naranja, se cura menos. Etcétera, etcétera, ¿vale? Digamos que reduce todo tipo de curación. Una ulti de mundo, pues le reduce la curación. Y esto lo que hace es que además dura 5 segundos. Y gracias a la EDC, como es en área y tal, es bastante fácil dar a más de un enemigo a más de una vez. O con el propio Shuriken. Entonces le infliges estas heridas graves y parece que no, pero se nota bastante. Es más que nada por si cuando vas a por alguien y le tiras todo el combo de la ulti, la Q, algún básico, la E, tal. Le infliges las heridas graves estas. Y si el aliado, el enemigo que tiene la marca, intentan curarle o intentan tirarle el heal y tal, pues se cura mucho menos. Y entonces le revientas el otro. Esta es la build principal, ¿vale? Y más utilizada en el meta actual. Y estos son objetos secundarios dependiendo de la situación. Si el equipo enemigo tiene mucho tanque, entonces pídate mejor recuerdo del Lord Dominic porque te da más penetración mágica que esta de aquí, ¿vale? Pero aún así yo prefiero esta, sinceramente. Porque siempre hay un enemigo que se cura. Yo prefiero esta de aquí, pero bueno. Para gustos colores. Pero esto es por si el enemigo tiene mucho tanque. Luego aguja sombría. Está bastante bien. Es más, aguja sombría yo me la suelo pillar. ¿Por qué? Porque, a ver, si sale el texto. Coño, es que ahora. Reducción de enfragmento, más aún. Letalía, cuando te detecta un guardia en enemigo, te revela las trampas durante 8 segundos y con un básico las revientas. Parece una tontería, pero es que se nota muchísimo. Si el enemigo tiene muchos wards y tal, esta de aguja sombría, si tú lo que vas a hacer es mucho ram, si vas a hacer mucho ram, la Yomo junto con la aguja sombría son súper importantes. Por el, porque detectas wards. Y si, por ejemplo, pasas por el río y no te ha detectado ningún ward, no te sale la exclamación, el ojito ese que te sale, es que no tienen wards. Y entonces no te han visto. Y si no te han visto, tienes más probabilidades de reventarles el orto y de aparecer de la niña y decir hola, pa, una hostia a tomar por culo. Luego esto, baile a muerte. Este ítem sí que es, se pilla dependiendo de la situación. Si te toca un equipo enemigo en el que hay alguien que te haga mucho boost, que como te stune, te reviente, ponte baile de la muerte. Lo que hace el baile a muerte, además de curarte un huevo y tal, del daño de efecto, el, ves, cura un 15% del daño que infliges y un 32% de efectividad para el daño de área de efecto, como la hay y tal. Pero en sí, lo bueno es la pasiva, ¿vale? Que bueno es cuerpo a cuerpo, 30%, del daño sufrido se inflige como ya daño de sangrado a lo largo de 3 segundos. Mucha gente no sabe lo que significa esto. Durante esos 3 segundos, siempre pongo el mismo ejemplo, pero bueno. Y imaginaos que un enemigo, Syndra, te tira una ulti, ¿vale? Esa ulti es daño de continuo, ¿no? Es un boost de la hostia. Como una Syndra te tira una buena et y te stune, te tira la culo W la ulti y te salen unas bolas ahí que te dan de la hostia. Y te las terminas comiendo que flipas. Lo bueno del baile de la muerte, ¿vale? Es que, imaginaos que te tira, te hacen justamente mil de daño. Te lanzan una habilidad y ¡pum! Te hacen mil de daño. Pues gracias a este ítem te hacen 700 de daño y esos 300 de daño se prolongan. Digamos que en vez de en un segundo hacerte ese mil de daño, en un segundo te hacen 700 y a lo mejor al cabo de 3 segundos te hacen 50, 100, 150, 200, 150, 300. El daño te lo terminan haciendo, pero se prolonga. Digamos que te dan un poco más de tiempo para intentar robar vida, para intentar no morir. Esto le viene muy bien a Zed por el simple hecho de que, imagínate, te metes a por alguien, diveas, te están dando de hostias, estás a punto de morir, justo matas a ese enemigo, ¡pum! Y te curas una salvajala, ¿vale? Y ya no solo eso, sino que el simple hecho de prolongar el daño que te hagan, ¿vale? Se nota bastante y más con un asesino, así aguantas bastante más, ¿vale? Es el típico ítem que se pilla a los asesinos para aguantar más. Y luego en el ángel de la muerte, pues, el ángel de la guardia que diga de la muerte, de la guarda, daño a armadura, pero lo importante es que tras sufrir un daño letal, revives a los 4 segundos en el sitio donde te has matado con 50% de vida y 30 de maná. Bueno, no usas maná, así que sería energía, pero vamos, terminas teniendo más energía y 50% de vida. Este está muy bien por si eres mucho en meterte, matar a uno y te terminas matando. Bueno, vuelves a revivir, pero has matado ya a uno, y eso os hace ser 5 contra 4, ¿no? Porque aunque te hayan matado, tú revives otra vez, el otro no, ¿vale? Por eso el ángel de la guardia está muy bien. Este es por si, yo que sé, si el enemigo va muy a por ti y van a pinche y te intentan matar y te tiran todo a ti, pues un guardián que gasten todo contigo, te maten, revives y entonces se la haces. Esto es por si te están haciendo mucho burst y no te hagan en paz y tal. Si no, pues, pero vamos, esta es la build más importante en el meta actual, ¿vale? A una CD, depende de la situación, pues te pides un objeto u otro, yo se lo he explicado. Y luego el tema, los dos objetos principales también os lo he explicado. Esto para jugar defensivo, si veis que te van a joder en early y esto para jugar, pues, normal y corriente, en plan, si ves que no te van a joder en early y puedes mantenerte en línea, pues, espada. Si no, el escuadadoran, que te toca un Jace, se suele pillar al escuadadoran, por ejemplo. Pero bueno, estos son los objetos más utilizados en el meta actual, en el orden correcto, ¿vale? Y estos son los secundarios. Y así es como se le maximizan las habilidades a Zed, ¿vale? Se le maximiza la Q, de ahí la E y por último la W. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16, ¿vale? Al nivel 1 la Q, al nivel 2 la E y al nivel 3 la W. Aún así, el tema del nivel 2, puedes subirte la W si lo que quieres es pokear, a lo mejor, en plan, con la W y la Q. Pero se suele utilizar la Q y la E de primeras en fases líneas porque así se farmea bastante mejor. Pero aún así, he visto mucha gente que de segunda se sube la W para pokear un poco, ¿no? O para intentar ya tocar las pelotas, ¿no? Pero bueno, se suele subir a nivel 1 la Q, al nivel 2 la E y al nivel 3 la W. Vale, estos son los sumones con los que se suele jugar con Zed, que suele ser Flash, ¿vale? Eso siempre. Y luego puedes pillarte o bien prender, que es lo que se suele hacer para jugar más agresivo y hacer mucho más daño. Y encima infligir heridas graves, que ya os lo comenté en los objetos, lo que era. O también hay gente que se pilla teleportar, ¿vale? Hacer el teleport. Si tienes una línea jodida y tal, o quieres ir a otras líneas a ayudar en vez de tener que ir andando, pues bueno, siempre puedes tirar el TP. Esto suele ser por si estás en una línea jodida y crees que no vas a farmear lo suficiente y siempre vas a estar bajo torre. Entonces el teleport quizá te venga mejor. Vamos, se suele jugar con Flash y Destello. Y luego hay gente que se pilla a limpiar siempre y cuando el equipo enemigo tenga mucho CC. Pero bueno, yo sinceramente prefiero mil veces Destello y prender o Destello y teleportar. Pero vamos, siendo Zed se suele jugar con Destello y prender. Vale, y estos son los counters. Estos son campeones que son fuertes contra Zed y son débiles contra Zed. ¿Qué es lo que pasa? No quiero hacer un video tampoco muy largo, va a salir muy largo, pero bueno, vamos a ir un poco más rápido. ¿Por qué gane y le jode a Zed? Porque el silencio puede joderte, es muy fácil meter con la Q de Garen a Zed. Es muy fácil. Y entonces le metes un silencio y le jodes todo el combo a Zed. Zed es un personaje que se mueve por combo. En plan, te lanza todo y se pira. ¿Qué pasa? Si mientras se está lanzando todo el silencio, se queda como en plan, me cago en la puta. Y entonces le jodes ahí todo el combo. Por eso Garen le hace counter. Luego está Nocturne. Nocturne es un campeón que es mucho de letear. ¿Y por qué le hace counter a Zed? Porque el rango de la W de Zed no es suficiente como para escaparte, por así decirlo, del miedo de Nocturne. Ya sabéis que Nocturne se lanza a ti y al cabo de no sé cuántos segundos era, te termina metiendo el miedo. Una vez te mete el miedo, a la mierda. Luego Zed, por ejemplo, si tú te escapas con Zed, Nocturne puede tirar la ulti y alcanzarte. Es la putada. Digamos que si sabes jugar con Zed, le puedes joder bastante a Nocturne, pero no del todo. Además, la E de Nocturne tiene un escudo, tiene una habilidad que se pone escuda. Y Zed, a lo mejor a la hora de lanzar la E para intentar ralentizar, no le sirve por el escudo. Y encima le rompe el escudo y le da velocidad de ataque a Nocturne. Digamos que Nocturne la jode bastante. Luego Marfi más de lo mismo. Marfi como te tira una ulti, te revienta. Todo lo que sea, cc a Zed, le jode muchísimo. Cc, silencio, ceguera, inmovilización, toda esa mierda le jode. Por eso hay más de lo mismo. Como el stuné con la E, está jodido. Piensa que Zed suele volver a las sombras que tiene detrás. Si un buen Zed está atento, puede hacer el tema de la E junto con un flash. Y entonces stunea a Zed en cuanto vuelva. Katarina, pensad que es una campeona que no deja de moverse todo el puto rato. Entonces a Zed le es muy complicado dar buenos hurikens. El ralentizado de la E no lo aprovecha. Porque aunque le ralentice, luego salta Katarina. Entonces no ralentiza en sí al campeón. Le ralentiza, pero no lo aprovecha. Kiyana está todo el rato moviéndose y puede joderte el tema del combo. Piensa que Kiyana te empuja además. Y entonces te puede joder el combo. Lo mismo pasa con Kata. Si Kata ve que está apurada y tal, en un momento se pira y te jode todo el combo. Lo mismo pasa con Echo y su escudo o con la ulti. Si tú le tiras la ulti a Zed, a Echo, y le tiras todo, ¿vale? Y justo Echo, tiras ulti, vuelve en el tiempo y el efecto de tu ulti no hace nada. No explota. Por eso no le hace contra Echo. Ani por los stuns. Malzahar por la ulti. ¿Qué pasa? Que si vas contra un Malzahar, pídate Fajin de Mercurio. Que no lo dije antes. Pídate en Fajin de Mercurio. Porque entonces le quitas el stun y Malzahar, si no te tira una ulti y te deja ahí movilizado todo lo que dura la ulti, es puta mierda. Contra Echo, contra Zed, que diga. Por eso mismo, si vas contra un Malzahar y juegas con Zed, pídate Fajin de Mercurio para quitarte su stun. Sí o sí, por cojones. Si te lo quitas, entonces le puedes llegar a incluso hacer countertube. Si no, no. Luego está Diana. Diana es un personaje que es que se escuda mucho y tiene muchísimo worse. Te revienta en 0, además luego también te mueve y eso jode mucho. Digamos que a la hora de hacer el combo aguanta bastante. Y luego, va bien contra los otros campeones. ¿Por qué? Pues porque Lucian aguanta una mierda. Vigar, digamos que le puedes joderle el tema del stun. Si él te intenta stunear y estás dentro del círculo, puedes usar tu W para salir del stun y ya está. O sea, sé, no comerte la pared. O incluso si está cerca de Vigar, le tiras la ulti y saltas la pared sin tener que usar la sombra. ¿Con Irelia qué pasa? Que es muy fácil joderle el tema del stun a Irelia o el tema de la ulti. En cuanto a una Irelia te tira la ulti, puedes moverte y salir de su ulti sin tener que tocar las paredes, por ejemplo. Y lo mismo pasa con muchos otros campeones. Con Azir pasa lo mismo con el tema de su ulti. ¿Por qué le hace counter a Kasadin? Porque Kasadin es muy bueno contra APs por el tema de que tiene más resistencia mágica de lo normal. Tiene un escudo con la Q que le da un escudo contra APs, daño AP, poder de habilidad. Pero hace des AD. Entonces a Kasadin todo AD le hace counter. Por eso el mismo hace contra Kasadin. Está bastante bien. Luego lo mismo pasa con estos otros personajes. Jason, que ponga el muro. Sí que es verdad que te jode los shuriken, pero como tienes una sombra, el shuriken de la sombra sí le puede dar. Al igual que su propia E por mucho muro que ponga. Así que bueno, más o menos por eso le puedes llegar a hacer counter. Luego Ziggs, ¿qué pasa? Que Ziggs si intenta tirar la W es muy fácil alcanzarle con C. Y puedes incluso saltar con él junto con la W. Pero bueno, más o menos va muy bien contra campeones que aguanten poco. ¿Vale? Y va mal contra campeones que estunean mucho. ¿Vale? Así resumido. Os he dicho más o menos el porqué de cada campeón. Me alarga un poco, lo siento. Pero bueno, una buena guía es lo que tiene. Así que nada, chicas. Un placer. Y por nada más, chicos. Hasta aquí esta pedazo de guía súper completa. Vale, sí que es verdad que a lo mejor hay algún que otro combo con Zed. Pero a ver, yo Zed lo sé usar y tal. Os he dado los combos. Hay muchos de los combos que seguro que no utilizáis. Estoy segurísimo. Pero también sé que hay algún que otro combo con Zed. Pero más o menos si sabéis usar estos combos. Si sabéis cuándo hacer ROAM y demás. Y qué objetos pillar te depende de la situación. Creedme que reventáis. Siento si la guía se alarga un poco. Pero bueno. Yo soy de esplayarme mucho. Pero yo creo que merece en parte la pena. ¿Podría resumirlo más? Sí. Pero yo creo que me hace la pena una buena guía. Explicar todo con pelos y señales. Como se dice, ¿no? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que estas guías me llevan bastante tiempo a hacerlas. Luego editarlas y demás. Así que se agradece de corazón el tema de los likes. Dejarme en los comentarios qué guías, de qué campeones queréis que siga trayendo. Y bueno, nada más, chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.